¿Qué podemos responder a los incrédulos que preguntan? ¿Dónde están los superpoderes de la sanidad de los pastores? Bueno, ¿cómo los superpoderes de la sanidad de los pastores? De la sanidad de la iglesia. El punto es este, lo que acaba de decir... Por favor, esa es la situación. Para hacer esa pregunta, claramente, nunca ha abierto la Biblia. Porque no me puede decir a mí que dónde están nuestras sanidades, como si nosotros fuéramos aquí lo que sanamos. Este es Cristo el que lo hace, porque es el que pagó por ello. Y como dijo, si tú estás libre de coronavirus, tienes que creer por la protección de Dios que no te va a dar. Y si ya te dio, tienes que creer que Dios te sana. El punto es que Cristo salva. Y salvar no es solo que te salva del infierno. Te salva para que no te llegue el coronavirus. Y si te llegó, para sacarte. Porque Él paga en la cruz, como acaba de decir Jonás. Así que tenemos que empezar a comprender esto, familia. Ahora, yo sí creo... Que aunque claramente Dios no envió esto, pero sí retiró su mano debido a la siembra de las sociedades en las últimas décadas. Y al retirar su mano, pasan estas situaciones, porque entonces empiezan a recoger su cosecha. Toda siembra tiene cosecha. El punto es que ahora yo creo que la iglesia sí está a prueba. ¿Está a prueba? ¿A prueba cómo? Bueno, porque ahora tenemos nosotros que ver hasta dónde yo creo. Hay quien puede creer que no le va a dar el virus. Hay quien puede creer que si le da el virus, se va a sanar. Dios te encuentra donde tú estás. Así que yo creo que la iglesia en este momento, tú y yo personalmente estamos a prueba, no por el virus, sino hasta dónde yo, que en la iglesia levanté mis manos y decía, gloria a Dios, lo que dijo este pastor, esto es mío. Bueno, ya saliste de las cuatro paredes de la iglesia. Ahora, ¿crees de verdad lo que dijiste en la iglesia que creía? Porque ahora es cuando es la candela. Ahora es cuando pasas por las aguas y no te negarán, y el fuego no te quemará, y estás pasando por el fuego. Amén. ¿Puedes tú creer que realmente lo que Dios dice tiene más peso que el mismo fuego que te instala ante ti? Eso es lo que la iglesia ahora tiene que ajustarse. Porque si esto continúa, esto es un preámbulo para nosotros ser fuertes y poder brillar con más intensidad y atraer alrededor del Señor gente que está confundida. Pero nosotros no podemos actuar como ellos. Amén. Yamil Mejías pregunta. Quería, bueno, sigamos, sigamos. No, es que con ese tema también de la oración, también que dicen que por qué los que hacen cruzadas de sanidad no han tenido la iniciativa de ir a hospitales a orar por los enfermos. No sé si los van a dejar entrar, pero... Porque no dejan entrar, no dejan entrar. No dejan entrar. Pero por qué, por qué, yo y de corazón lo pregunto, ¿por qué tanto malestar con iglesias grandes? ¿Por qué tanto malestar con ministros de Dios? Si un ministro ha crecido y logra tener una iglesia grande o algo así, ¿por qué? Bueno, gloria a Dios. Por ejemplo, yo voy a... Conozco al pastor Cash. Cash ha crecido y tiene una iglesia grande. Es un hombre de fe. Lo considero un hombre de fe. Otros lo consideran otras cosas. Para mí, él es un hombre de fe. Conozco de su familia, de su integridad. Conozco de todo. Ok. Ahora, si por alguna razón... Póngale que esto, el coronavirus, afecta a nuestra Latinoamérica por dos años. A mí, digamos que por dos años más nos afecte. En el sentido de que ya no permitan que la gente se congregue en auditorio grande. No más de diez personas en un lugar. ¿Usted cree que el pastor Cash se va a retirar del pastorado? ¿Usted cree que el pastor Cash va a dejar de predicar? ¿Usted cree que el pastor Cash va a dejar de hablar del Señor? Si esa es su pasión. Esa es su vida. ¿Usted cree que va a dejar de orar por los enfermos? No. El hecho de que tendrá un edificio cerrado. Y ya. O tendrá que hacer un montón de cubículos. Yo no sé cómo lo harían para poder seguir haciendo su labor. Pero, ¿por qué nos afecta a nosotros? Mire, algunos... He oído pastores grandes que han caído. Cuando cayó Jimmy Swaggart. ¿Y qué me afecta a mí? Que caiga Jimmy Swaggart. Él tuvo su error. Ya Dios lo perdonó. Y él estaba otra vez ministrando. ¿Qué conmigo? Mi fe, aunque yo seguía sus enseñanzas, mi fe no fue afectada. Porque si hermano Delgado cae y qué sé yo, ¿cómo es posible? Delgado, no hombre, ¿cómo? No puede ser Delgado. ¿Cómo hizo eso? Bueno, pero ¿en qué va a afectar mi fe? Yo sigo adelante. Es mi relación con el Señor. Y hay gente viendo, hay gente casi que orando para que estos grandes caigan. Ojalá caiga este. Ojalá caiga el otro. Ojalá que no pueda volver a reunirse y que se le venga abajo el ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, gracias. ¿Qué pasa? Eso es, es muestra... Eso es muestra, Jonás. Esto es muestra de celos. Y esta gente, desafortunadamente, si son otros pastores de iglesias muy pequeñas, porque iglesias muy pequeñas que no puede decir que porque una iglesia pequeña sea así. Lo que claramente es muy difícil que una iglesia grande hable así de otro pastor de iglesia grande. Sin embargo, podría pasar también. Porque el celo está tal vez nada más que por 50 personas más. Si es celoso, el pequeñito se encela del que está arriba, pero a veces los que están arriba se encelan de ellos mismos. El punto es que indiscutiblemente Dios va a soltar bendiciones sobre aquel que está haciendo su obra. Y el crecimiento también es parte de la bendición. Algo ha hecho ese pastor que tiene tanta gente. Porque él no fue a enlazar a nadie en la calle. Y entonces está predicando la palabra de Dios. ¿Por qué ese celo? Me imagino yo que tiene que ser parte todavía que él no ha crecido y está en su envidia y en su celo contra esos otros pastores. Está en pecado en otras palabras. Así que tienen que arrepentirse. Super Pastor Delgado, también es asumir como que ¿quién le dice a esa persona? Que no hay gente por ahí orando por los enfermos porque no lo ves en televisión. El Señor va a llamar a su gente y el Señor está haciendo su obra por ahí, aunque tú no lo veas en enlace. Entonces es una falacia asumir que Jesucristo ha perdido el control de la iglesia. Al que Dios le dice no vaya. No sabe por qué le dijo, pero él te está haciendo su obra, créeme, lo está haciendo.